Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues damos la bienvenida a este webinar de Transformación Digital Experiencia del Instituto Politécnico Nacional. Es uno de los webinars de esta segunda temporada en donde la Red Cudi, la NUYES, Red Late y lo que es el Comité NUYES-TIC, pues estamos presentando una serie de experiencias. Ya una vez que se ha tenido el primer impacto de esta pandemia, pero ahora cómo se está dando continuidad. Vamos a tener el gran gusto de contar con el maestro Chadwick Carreto Arellano, director de Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional, de la maestra en ciencias Rosalía María Consuelo Torres Besauri. Ella es directora de Formación e Innovación Educativa, también obviamente por el Instituto Politécnico Nacional y sobre todo un gran gusto y saludarnos nuevamente doctor Miguel Jesús Torres Ruiz, coordinador general del Centro Nacional de Cálculo del IPN. Pues es un gran gusto poder contar con la experiencia del Politécnico, la cual pues no es sencilla, es una instancia, una institución muy grande con muchas necesidades y evidentemente con muchas experiencias desde cada una de sus unidades. Pero antes de comenzar voy a leer de manera lo más breve posible sus semblanzas. Voy a comenzar por las damas, por la maestra en ciencias Rosalía María del Consuelo Torres. Ella es egresada del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT-6, estudió la licenciatura en biología y es maestra en ciencias químico-biológicas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. También en la misma institución ha desempeñado diversos cargos. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se desempeñó como jefa del Departamento de Zoología, Subdirectora Técnica, Subdirectora Académica y Directora por dos periodos. Además estuvo a cargo de la Dirección de Educación Superior, siendo la primera mujer en ostentar dicha función y actualmente desempeña el puesto de Coordinadora General de Formación e Innovación Educativa. La maestra Rosalía María cuenta con reconocimientos por parte de diversas instituciones, entre las que destacan el Colegio de Biólogos de México, AC, el Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, AC, la Sociedad Mexicana de Entomología y la Federación Nacional de Profesionales Politécnicos por su loable trayectoria profesional en el campo de la biología, de la docencia y de la investigación. Además ha participado en la revisión de diversos proyectos de investigación, al igual que en publicaciones de revistas indexadas. Asimismo ha sido conferencista a nivel nacional e internacional. Bienvenida maestra Rosalía María del Consuelo Torres. Vamos a darle la bienvenida también y voy a leer la semblanza, la trayectoria del doctor Miguel Jesús Torres Ruiz. Actualmente es coordinador general del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Ciencias de la Computación por parte del Centro de Investigación en Cómputo del IPN, maestría en Ciencias de la Computación y en Ingeniería de Sistemas Computacionales por parte de la Escuela Superior de Cómputo, la SCOM, del IPN. Ha publicado alrededor de 100 artículos científicos y de divulgación en diversos congresos, así como en revistas especializadas tanto nacionales como internacionales. Sus áreas de interés se enfocan en el desarrollo de técnicas para la conceptualización del dominio geográfico, diseño inteligente de sistemas de información geográfica, integración y recuperación semántica de fuentes de datos heterogéneas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNID, el CONACYT, con el nivel 1. Es miembro de diversas asociaciones científicas como ACM, IEEE, CONACOFI y CONAVEP. Dentro del desarrollo tecnológico ha dirigido diversos proyectos de investigación aplicada para SENACICA, SAGARPA, SENAPRED, el ICIC del Distrito Federal y CONACYT, INE e IFE. Su labor lo ha llevado a ser director de cómputo y comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional, jefe de laboratorio del geoprocesamiento del SIC-IPN, destinador académico del programa de maestría en ciencia de la computación del SIC del IPN y jefe de laboratorio de procesamiento inteligente de información geospacial, también del SIC del IPN. Pues bienvenido doctor, es un gran honor tenerlo aquí presente. Vamos ahora a leer la semblanza del maestro Chadwick Carreto, que ya en otras ocasiones nos ha hecho, nos ha dado el honor también de estar presente. Es egresado de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales con especialidad en sistemas distribuidos. Cursó la maestría en ciencias computacionales en el Centro de Investigación en Computación del SIC del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es doctorante en ciencias computacionales y en educación. Es investigador colegiado de la sección de estudios de posgrado e investigación de la ESCOM del IPN y es perito en telecomunicaciones por parte del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, el CICE, con licencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones en Sistemas Especiales y Teleinformática. Académico titular de la Academia de Ingeniería de México en la especialidad de computación, comunicaciones y electrónica. Además de ser vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctrica y Electrónica. Es autórico autor de más de 25 títulos científicos o artículos científicos indexados a nivel nacional e internacional. Ha dirigido más de 100 tesis a nivel de licenciatura y 14 a nivel de maestría. Cuenta con 25 derechos de autor de sistemas de cómputo y dos patentes. Entre los logros de su investigación destacan siete premios de mejor software institucional por parte del IPN. Además, ha sido premiado por dirigir la mejor tesis de posgrado en el Politécnico. Como tesista fue premiado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de Información, la NIEI. Ganó el premio UGOP 2017 a la tecnología gubernamental. También premio docente del año 2018 de nivel superior por parte de la quinta legislatura de la Ciudad de México y premio del INPI 2020 categoría patente. Ha participado como coordinador de proyectos vinculados y de investigación en el CONACYD, en el Tribunal Federal de Justicia, en el ASCT, en el IFT, en la CEP, etcétera. Entre sus áreas de interés se encuentran comunicaciones inalámbricas, cómputo móvil y ubicuo, cómputo educativo, internet de las cosas, ingeniería de software y educación 4.0. Dentro del Instituto Politécnico Nacional ha sido subdirector en el Centro de Formación e Innovación Educativa, coordinador de proyectos de la Secretaría de Extensión e Integración Social, encargado de acuerdos en el Centro Nacional de Cálculo, jefe de unidad de la Escuela Superior de Computación, director de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual y actualmente director de Educación Virtual. Bienvenido Chadwick, bienvenida maestra Rosalía María de Consuelo y bienvenido doctor Miguel Jesús Torres. Estamos en sus manos, el auditorio es de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor de verdad estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Me voy a permitir iniciar y compartir mi pantalla para mostrarles una presentación que queremos hacer y con la cual queremos empezar este, este, este trabajo, perdón, y también un momentito, aquí. Aquí ya se está viendo. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias a este simposio ANUIES de gestión de la tecnología educativa. Estamos muy, muy halagados de la invitación y queremos mostrarles un poco de lo que se hizo en el Politécnico sobre el aspecto de transformación digital del IPN y que ha sido uno de los factores que más ha impactado en este tiempo de pandemia. Vamos a ser muy, muy rápidos mostrándoles lo que estamos trabajando en el instituto. Queremos darles algunos antecedentes, lo que es la nueva normalidad en el IPN o cómo empezamos a trabajar en el IPN, cómo se llegó al proceso en el que estamos transformándonos digitalmente, que fue a través de una transformación hacia la educación 4.0, gracias a la agenda de transformación institucional que implantó nuestro director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, al inicio de su gestión. Y vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el ecosistema de educación, la capacitación institucional y la infraestructura tecnológica que hemos empezado a trabajar de manera institucional para poder hacer frente a toda esta transformación digital. Como todos ustedes saben, el Instituto Politécnico Nacional tiene actualmente 48, perdón, 84 años de su creación y es la institución rectora de la ingeniería en México. Contamos con cerca de 600.000 alumnos y usuarios atendidos en el IPN, divididos entre los tres niveles educativos. Cerca de 191.000 están matriculados en los tres niveles educativos que impartimos, nivel medio superior, superior y posgrado. Y tenemos alrededor de 400.000 más que reciben servicios educativos complementarios. Esto se logra a través de una cobertura educativa de 104 unidades politécnicas distribuidas en el país, ubicadas en 34 localidades, 23 entidades federativas, con lo cual cubrimos o tenemos esta cobertura educativa. El Instituto hace unos años se empezó a enfocar hacia un problema y a una necesidad muy real de la sociedad, que era el poder brindar una solución a las necesidades que pedía la industria 4.0 y una sociedad que estaba evolucionando hacia lo que es la educación 4.0. Entonces, en ese sentido, se empezó a trabajar sobre una agenda estratégica de transformación hacia lo que es la implementación de la educación 4.0. Esta iniciativa de nuestro director general permitió que pudiéramos empezar a transitar hacia un aspecto muy importante de prepararnos hacia las nuevas tendencias y a las nuevas necesidades. Y relativamente fue uno de los aspectos mucho más acertados que hubo, un aspecto de premonición, yo diría, porque esto nos preparó como Instituto Politécnico Nacional para estar listos para un aspecto como el que se presentó en este año de una pandemia. Esta agenda estratégica de transformación institucional hacia la educación 4.0 nos permitió empezar a migrar todos los aspectos de trabajo del Instituto Politécnico Nacional hacia una cuarta revolución industrial y hacia una cuarta transformación también nacional que se dio en estos años. Y esto a través de mejorar la investigación, de empezar a plantear nuevos planes y programas de estudio, capacitar de mejor manera a nuestros docentes, tener una excelencia en la cobertura con equidad, mejorar nuestra infraestructura y equipamiento y también prepararnos para una nueva gobernanza politécnica. Todo esto mejorando los procesos educativos, los procesos de aprendizaje, las necesidades bajo una necesidad de transformación mundial, implementando sistemas ciberfísicos y empezando a implantar también nuevas tecnologías que nos permitieron una expansión virtual y también adaptarnos a las necesidades tecnológicas que se iban presentando día con día. Esto llevó a que la nueva normalidad en el IPN no la resintiéramos de una manera tan fuerte. Cuando se dio el brote del coronavirus y todas sus implicaciones, ya el Politécnico llevaba un camino avanzado hacia poder dar resolución a varias cosas. Pero entendimos en este aspecto de nueva normalidad que debemos ser flexibles y adaptables y empezamos a aprender y a desaprender también nuevas formas de trabajo, hacer una evolución de nuestra educación y definirnos como parte de la historia que estábamos contemplando hacia un futuro. Esto nada más aceleró todo lo que ya estábamos planeando y lo aceleró de una manera muy fuerte porque nos llevó de un punto a otro en meses. Entonces, aquí hubo necesidad de implantar tecnologías educativas de una manera rápida, ágil y sencilla para que se pudieran aplicar hacia todos nuestros alumnos y continuar con el trabajo académico. Entonces, ahí la educación virtual en línea o distancia ha empezado a mostrar un gran valor. fue uno de los aspectos más importantes que empezó a crecer con todo esto. Voy a hacer un recuento rápido del trabajo que hubo en el instituto. En marzo del 2020, la pandemia cambió el aspecto de educación con los aspectos que ya veníamos preparando de Educación 4.0, pero a raíz de eso hubo que preparar un plan de continuidad académica para poder hacer frente a este cambio hacia la educación a distancia. Hubo que integrar tecnologías, hubo que también capacitar a todos nuestros docentes y alumnos también, establecer otro tipo de procesos para trabajar institucionalmente y definir metodologías de cómo íbamos a operar. Todo eso, sin el uso de las tecnologías y sin el trabajo que se desarrolló técnicamente, hubiera sido imposible. Capacitar a nuestros docentes también fue una labor muy fuerte, muy demandante, que nos permitió de alguna manera avanzar, pero tomando en cuenta las necesidades que hubo y también aprender en el camino. Y esto lo hicimos a través de la implementación de unas de las tecnologías, pero integrándolas a todo el quehacer docente y formando un ecosistema de tecnología educativa para no centrarnos y cerrarnos en una sola tecnología o en una sola plataforma que pudiera ayudarnos para dar soporte a toda nuestra comunidad politécnica, que es muy vasta. Por eso se creó un ecosistema de tecnología educativa que nos permitió terminar ese semestre 2022 de una manera, digamos, ya completa y con los mejores resultados posibles. Para agosto del 24 de este mismo año se inició un periodo de recuperación académica, el cual nos permitió retomar todo lo que se había aprendido de ese semestre 2022 y poder implementar mejoras, poder establecer también ya tecnologías en este ecosistema ya con aliados estratégicos que nos han permitido trabajar con ellos y que nos han dado también la posibilidad de ampliar nuestros espacios tecnológicos. Tuvimos que retomar capacitaciones y ampliar esas capacitaciones para poder hacer a nuestra comunidad o tener a nuestra comunidad más adaptada y con un número mayor de herramientas que pudieran utilizar en sus clases y volvimos a redefinir procesos. Volvimos a establecer cómo trabajar, si se iba a poder trabajar de una manera híbrida o si se iba a tener que trabajar de una manera totalmente a distancia. Todas esas opciones se plantearon en este semestre de agosto, perdón, en este periodo de recuperación académica y se definió incluso que el modelo híbrido que estábamos planeando no era factible de implementar ahorita, pero ya con lo que se había trabajado pudimos movernos fácilmente hacia el modelo totalmente a distancia. Esto nos ha generado también la posibilidad de tener repositorios de buenas prácticas que nos ha ayudado a entender y a tomar toda esta experiencia aprendida y tenerlas ahí para poder avanzar. Bien dicen que quien no conoce de su historia está condenado a repetirla. Bueno, pues nosotros queremos y hemos tomado esa visión de poder retomar todo lo bueno que se hizo y mejorar sobre eso. Estamos preparándonos entonces también para que en septiembre del 28 empiece nuestro nuevo semestre ya totalmente en línea, el cual va a tener otras características importantes. Por ejemplo, implementar ya la parte práctica, aunque sea virtual y en línea, se va a poder trabajar con simuladores, se va a trabajar con videos de prácticas y se va a trabajar con algunos otros aspectos que nos van a permitir que nuestros alumnos tengan toda esa parte también. Estamos fortaleciendo nuestra infraestructura, implementando más tecnologías que nos permitan apoyar, haciendo más estrategias y alianzas tecnológicas con empresas y con partners tecnológicos que nos han permitido avanzar también en estos aspectos y consolidar una educación 4.0. Todo esto que estamos haciendo queremos que nos lleve a esto precisamente, a consolidar la educación 4.0 en el instituto y establecer un aspecto de mejora continua. ¿Cómo lo hemos hecho? A través, les había comentado, de un ecosistema educativo modular que une o reúne plataformas de múltiples instancias y empresas. Eso lo asociamos con los servicios también institucionales y con las herramientas que se necesitan para llevar todo el control analítico, de información, de manejo de datos, etcétera, etcétera. Y esto no podría ser factible o posible sin una infraestructura tecnológica muy fuerte, una infraestructura tecnológica que se ha hecho más robusta, que se ha mejorado, que ha tomado todo lo que tenemos, pero que también lo ha implementado, lo ha fortalecido y es uno de los aspectos que también nos ha permitido avanzar más fuerte en este momento de crisis. Y sin una capacitación y formación académica también esto no podría ser factible. Así que es otro de los aspectos que también se han cuidado mucho y se han trabajado mucho dentro de este periodo y del cual también ahorita les van a platicar mis compañeros, la maestra Rosalía, que es directora de formación e innovación educativa y el doctor Miguel Torres, que es el fuerte en esta parte de infraestructura tecnológica y de todos los servicios institucionales que tenemos. Esto nos ha permitido que estos servicios se generen en espacios de interacción, de colaboración, en los cuales hemos podido tener herramientas que nos han ayudado a medir, a revisar y a saber qué se está haciendo institucionalmente y cómo se está trabajando. Portales que han centrado información o que han centralizado información, pero que nos han permitido también saber cuál es el pulso politécnico y con eso también tomar medidas para saber qué se necesita mejorar y cómo podemos avanzar. Con servicios académicos que también han crecido de acuerdo a las necesidades que se han implementado, que se han... Ha sido un esquema totalmente flexible que nos ha permitido también ir moldeando lo que necesitamos de acuerdo a las necesidades institucionales y a la integración de las tecnologías de información, comunicación, ahora conocimiento y aprendizaje digital están mencionadas en los nuevos esquemas que hay a nivel federal como en la agenda digital educativa. Con componentes híbridos que nos han permitido también llegar al aprendizaje invertido, a trabajar con componentes también enriquecidos y hacia implementaciones educativas más innovadoras, esquemas de aula invertida que se plantearon hace años y que ahorita ya están trabajándose de una manera más fuerte. Modelos virtuales enriquecidos que estamos esperando también que se implementen y que continúen en próximos momentos. Como bien se había dicho por ahí, la educación que estamos trabajando en este momento no va a ser nada más para este momento. Ya llegó y se va a quedar y va a continuar y así vamos a estar trabajando ya de ahora en adelante. Llegando hacia lo que queremos nosotros como un politécnico y una institución totalmente ubicua que esté en todos lados, que permea toda la sociedad, que entre en el aspecto de educación 4.0 y que implemente también todos los aspectos educativos en nuestros alumnos para formar alumnos con una educación más integral y de acorde a las necesidades del país, de la sociedad y de un mundo que está en expansión hacia una educación 4.0 y una sociedad 4.0. Entonces, yo por mi parte sería lo que quisiera en este momento y le cedería la palabra a la maestra Rosalía Torres de Sauri para que nos platique un poquito más acerca de los aspectos de capacitación que hemos llevado en el Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes a todos ustedes. No sé si me vea, pero bueno, eso es lo de menos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación para participar en este evento denominado Transformación Digital Experiencias del Instituto Politécnico Nacional. Como ya les comentó el maestro Dazwit, su servidora actualmente dirige la Dirección de Formación e Innovación Educativa. La siguiente, si Chadwit, por favor. llamada DEFIE. Esta dirección pertenece a la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional y es la encargada de la formación y actualización del personal académico y del personal de apoyo a la docencia acorde al modelo educativo de nuestro instituto. también nos encargamos de llevar a cabo coordinamos todas las actividades de investigación e innovación educativa para poder recuperar las mejores prácticas que vayan en el proceso formativo de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. para llevar a cabo esta labor la siguiente, si fueras tan amable, se realiza con la participación de tres subdirecciones que conforman esta dirección. la subdirección de formación docente, la subdirección de formación del personal directivo y del personal de apoyo a la asistencia a la educación y la subdirección de innovación e investigación educativa. Además, contamos con personal de licenciatura y posgrado en las áreas de pedagogía y psicología encargados de la estructuración e implementación de diplomados, cursos y talleres que permiten la formación y capacitación de todo el personal del Instituto Politécnico Nacional. Esta capacitación, la siguiente Sichagüit, está dirigida a los aspectos pedagógicos y didácticos necesarios en la impartición de las unidades de aprendizaje que se imparten en los tres niveles educativos, el nivel medio superior, superior y posgrado de todas las unidades académicas que forman parte del instituto. Además, se llevan a cabo actividades de innovación e investigación educativas para identificar las buenas prácticas educativas y promover estas en las unidades académicas. En esta dirección también tenemos el encargo de la edición de dos revistas, una llamada docencia politécnica y la otra de innovación educativa. Y por último, a lo largo del año se realizan encuentros con los docentes del instituto para analizar las buenas prácticas y se hace un foro de investigación educativa. La siguiente, ¿sí? Por favor. Ante la imperiosa necesidad de impulsar la educación 4.0, como comentaba ya el maestro Chadwick, una de las principales, la parte central que tenía en nuestra agenda estratégica es la educación 4.0. Entonces, el noviembre del 2019 se estructuró junto con la dirección de educación virtual un diplomado denominado habilidades docentes para la educación 4.0 con la participación de 200 docentes que llevaron y acreditaron este diplomado que terminó ahora en mayo de este año. Esta dirección también cuando se da el problema de la suspensión de clases presenciales provocada por la pandemia, si me pasaras la siguiente, por favor. Nos enfocamos a la conformación de un gran número de cursos no presenciales relacionados con el manejo de las tecnologías digitales. Estos cursos tutoriales tienen una duración entre 20 y 40 horas y el objetivo principal es facilitar a nuestros docentes la educación a distancia porque como a todo mundo, pues, nos cayó de sorpresa esta pandemia, la suspensión de ser clases presenciales a clases virtuales y créanme que muchos maestros han hecho un esfuerzo impresionante para poder terminar el semestre en estas condiciones. Y entonces, pues, la idea de dar este tipo de cursos los ha ayudado para facilitar su actividad académica. También, y si me pasas la siguiente, se elaboraron varios webinars durante los meses de junio y julio. Como ejemplo de estos webinars está Instrumentos de Evaluación de Trabajo Colaborativo, Desafío para la Educación Politécnica, el Currículum Minimalista, y la Selección de Recursos Tecnológicos en la Educación en Línea. Estos webinars fueron ampliamente difundidos, fueron públicos, y tuvo bastante visitas para estos webinars. En la siguiente dispositiva, les les da un ejemplo de dos acciones de formación que se diseñaron sobre la evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje. Uno es un taller que lo tiene hacia su izquierda y el otro es un curso. Estos cursos buscaron en conjunto orientar al profesor sobre las estrategias y elementos que debe considerar durante el proceso de evaluación en un espacio virtual de aprendizaje. También fortalecer la práctica docente ante las situaciones epidemiológicas actuales y por último coadyuvar al desarrollo de habilidades docentes en materia de evaluación de los aprendizajes a distancia. Estas dos acciones de formación también fueron dirigidas fundamentalmente para nuestros docentes en una modalidad virtual y con una duración solo de 20 horas. Dentro de los temas, y sería la siguiente diapositiva, por favor, dentro de los temas que se abordaron en el caso del taller, tenemos temas como evaluación del aprendizaje, el plan de evaluación del aprendizaje, la siguiente por favor, la evaluación mediada con tecnología y los elementos claves de la evaluación en ambientes virtuales. Y en el caso del curso de instrumentos de evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales, se abordaron temas como instrumentos de evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales, herramientas digitales para pruebas objetivas, para rúbricas, para actividades colaborativas, para evaluación del desempeño. Por último, la siguiente por favor, les doy una muestra de los cursos que hemos implementado durante esta época de pandemia. Tenemos alrededor de 80 nuevos cursos que se han impartido más o menos a 8000 docentes y a 1200 integrantes del personal de apoyo a la docencia. Dentro de estos grupos, perdón, dentro de estos cursos, tenemos, por ejemplo, instrumentos de evaluación para ambientes de aprendizaje, herramientas para la educación a distancia Microsoft Teams, herramientas para la educación a distancia de Google Classroom, el uso de MOOC, uno muy importante es la resiliencia como capacidad para lograr la salud mental en tiempos de COVID, producción de materiales educativos digitales, aprendizaje híbrido que queremos irnos preparando en esta nueva normalidad que vamos a tener en nuestro sistema educativo y esto sería una muestra de los cuantos cursos que nosotros de los 80 cursos que hemos dado aproximadamente. Estoy segura que en el IPN y la Dirección de Formación e Innovación Educativa en conjunto con las áreas encargadas de estos proyectos prioritarios para el instituto, hemos hecho un esfuerzo para apoyar al personal a fin de estar actualizados y con las competencias necesarias para enfrentar los retos de la educación 4.0 y la emergencia sanitaria que estamos viviendo en nuestro país. Con esto cierro mi intervención considerando que dentro de poco observaremos grandes resultados gracias a la suma de los esfuerzos de docentes personal de apoyo y asistencia a la educación directivos y funcionarios para honrar a nuestro lema y seguir poniendo la técnica al servicio de la patria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias maestra bien interesante y bastante extenso y conste es la semillita pronto dará frutos. Le damos la palabra a doctor Miguel Torres por favor son los micrófonos de ustedes. Muchas gracias buenas tardes si me podrían por favor permitir compartir la pantalla Sí claro Me gustaría platicarles un poquito con relación a los temas que vamos a tratar de abordar y explicar de una manera muy general en el tenor de que conozcan qué es lo que estamos haciendo como institución realmente como comentó mis antecesores tanto el maestro Chadwick como la maestra Rosalía pues la misión del instituto es tratar de buscar las alternativas y todos los medios posibles para brindar una educación de calidad en este caso una educación a distancia cabe mencionar de que esto realmente para el instituto no es nuevo o sea nosotros ofrecemos o existían entonces la unidad politécnica para la educación virtual por ahí de los años ochentas entonces desde ese momento ya teníamos programas en modalidad no escolarizada que se impartían totalmente en línea entonces básicamente es un trabajo que se ha ido reforzando y se han integrando otras tecnologías sin embargo bueno pues los tiempos nos ganaron para tratar de acelerar todo este proceso derivado a la pandemia que estamos viviendo y sufriendo con el COVID para que se den una idea por ejemplo la necesidad tecnológica en las instituciones de nivel superior en todo el mundo se tiene un estimado aproximado de que fueron afectados alrededor de 1.8 billones de estudiantes eso es un dato aterrador o sea realmente brutal que nos puede desnudar para ver todo el área de oportunidad la mejor en la cual podemos nosotros intervenir para tratar de sustentar la educación en línea derivado precisamente de esta contingencia también se tienen datos por ahí que son bastante interesantes por ejemplo el crecimiento y el registro de los cursos en línea desde marzo a la fecha a mediados de marzo a nivel mundial se estima que anda en un crecimiento como del 850% aproximadamente lo cual impacta en muchos programas académicos en diferentes universidades del mundo lo cual pues realmente nos apoya a nosotros en beneficio de buscar alternativas para nuestra sociedad en ese mismo sentido por ejemplo las unidades perdón las universidades han respondido de manera interesante se tienen alrededor de 10 programas que han sido lanzados de manera inmediata a nivel continente americano y fundamentalmente en algunas disciplinas muy dominantes relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación por ejemplo se tienen alrededor de 2 millones 37 mil 264 estudiantes que están inscritos en algún programa por ejemplo de ciencias de la computación eso nos da un estimado alrededor del 27% y ahí le siguen por ejemplo todo lo que son todos aquellos programas académicos que están relacionados a lo que es los negocios todo lo que es el marketing realmente el impacto económico de la pandemia pues ha meritado que se generen nuevas estrategias para pues para que las empresas no mueran y buscar la manera de activar esta economía a través de mecanismos que tengan que estar relacionados directamente con la tecnología es por ello que se tiene que alrededor del 19.2% de los participantes que están inscritos en estos programas académicos están enfocados particularmente a todo lo que es el negocio y el marketing en tercer lugar por ejemplo tenemos todo lo que está relacionado con ciencia de datos es interesante porque la ciencia de datos ha tomado un papel preponderante no recientemente ya de años atrás sin embargo hoy en día la toma de decisiones a través de este tipo de herramientas y de mecanismos ha fortalecido mucho el impacto en diferentes ámbitos o en diferentes contextos de la vida cotidiana de ahí le sigue por ejemplo todo lo que son las ingenierías y las ciencias físicas y llama la atención que por ejemplo en el campo de salud precisamente ocupa el quinto lugar en el ranking de todo el continente americano programas académicos que han activado la educación en línea entonces por ejemplo de esto podríamos nosotros tratar de de analizar que es un área de oportunidad o sea todo lo que son las áreas médico-biológicas yo creo que que requieren un impulso importante por parte de de todos nosotros voy a permitir compartir mi pantalla no sé si si puedan por ahí ya verla perfectamente se ve muy bien muy bien gracias entonces bueno voy a charlar un poco sobre sobre algunos temas que creo que es importante compartir en aras de que se tenga realmente una experiencia con otras instituciones educativas de nivel superior y podamos nosotros también traer algunas cosas de ellos y ellos puedan tomar también cosas que puedan ser del interés por el cual hemos desarrollado ese trabajo entonces bueno rápidamente voy a presentarles lo que nosotros hemos denominado como la estrategia para la transformación digital pero a partir del centro nacional de cálculo esto que quiere decir bueno pues básicamente lo dividimos en en cinco etapas o en cinco fases fundamentales en las cuales nosotros conceptualizamos y percibimos cómo debemos de de atacar este problema no para tratar de solventar todo lo que es la la educación en línea bien podríamos decir primeramente que deberíamos de contar con un catálogo y a qué me refiero con un catálogo pues a un compendio por ejemplo de cuántos programas académicos tiene la institución en línea y para ello bueno la dirección de educación virtual tiene estos programas plenamente definidos pero derivado de la pandemia yo creo que es un área de oportunidad bastante importante para no únicamente contar con con programas en la modalidad escolarizada fundamentalmente por ejemplo en áreas de la ingeniería o ciencias médico-biológicas entonces es un área de oportunidad y estamos trabajando realmente a nivel institucional para tratar de fomentar y sustentar este tipo de planes de estudio o de programas académicos que puedan impulsar a la educación 4.0 otro punto importante que también nosotros consideramos es la capacidad o sea realmente ese punto o sea con qué rapidez se pueden crear credenciales y contenido en línea nosotros a nivel institucional hemos tenido algunos problemas y los hemos sustentado de una manera bastante oportuna por ejemplo para darles acceso a todas las herramientas tecnológicas tanto a nuestros estudiantes como a los a los docentes y también a al personal administrativo que juega un papel preponderante para que otras áreas puedan vincular la educación y hacerla llegar a los estudiantes para que se den una idea por ejemplo en este punto nosotros tuvimos que levantar un centro de atención a usuarios y el cuello de botella que teníamos por ahí era de que se generaban alrededor de 30 mil peticiones al mes relacionadas con el correo electrónico y por qué correo electrónico bueno pues básicamente es nuestra fuente de acceso a todo lo que es las TICs en el instituto o sea a través del directorio activo con el que contamos nosotros podemos ofertar estos servicios a la comunidad con su cuenta de correo electrónico institucional sin embargo bueno pues a todos nos agarró realmente de sorpresa esto y había una cantidad considerable tanto de docentes como alumnos que o no utilizaban por ejemplo este tipo de herramientas no utilizaban el correo institucional como una herramienta para sus actividades cotidianas y bueno por políticas estas cuentas si no se usan tienden a desactivarse o simplemente no recordaban su contraseña entonces créanme que ha sido un trabajo bastante extenuante para lo que son las áreas de monitoreo y lo que es la parte de servicios TIC que se encargan de desempeñar estas funciones ¿no? entonces logrando este cometido ahora nosotros percibimos un problema aún mayor ¿no? o sea el staff ¿ya qué me refiero con staff? bueno pues básicamente a nuestra planta docente ¿no? o sea ¿cuánto interés tiempo y experiencia tiene tu cuerpo docente en la enseñanza en Libia? como bien comentó el maestro Chad Wicarreto y la maestra Rosalía hemos emprendido programas bastante fuertes para capacitar a todos nuestros empleados no únicamente personal docente sino también personal de apoyo y asistencia a la educación ¿no? con diversas herramientas con diversos con diversas iniciativas y apoyo también de algunas otras entidades entonces ha sido un trabajo bastante interesante y por ahí ahorita les voy a comentar algunas cifras que traigo con relación a este tema ¿no? otra parte importante que nosotros debemos de considerar como un elemento vital para la transformación digital de la educación pues es la tecnología y ya no podemos hablar tanto de la tecnología que hay hacia el interior del instituto o sea los servicios tecnológicos con los que cuenta el Instituto Politécnico Nacional sino también por ejemplo aspectos que están relacionados con qué conectividad y capacidades de video tienen los estudiantes los estudiantes y los profesores ¿no? si cuentan con un equipo de cómputo si cuentan al menos con una tablet con una laptop o con un smartphone para poder realizar ciertas actividades y nos hemos encontrado con sorpresas bastante interesantes con relación a este tema ¿no? realmente nosotros creemos que un punto de equilibrio es un equipo de cómputo portátil ¿no? o sea porque como bien saben ustedes tal vez el uso de un smartphone puede solucionar algunas cosas pero la ergonomía la funcionalidad las herramientas de software que tal vez se puedan necesitar para algunas aplicaciones no son del todo adecuadas por así llamarlo para el trabajo a distancia ¿no? el simple hecho de estar en una pantalla en una tablet por ejemplo o en un smartphone es sumamente cansado ¿no? entonces ahí tenemos que buscar ciertos equilibrios y realmente nuestro director general ha participado y se ha abocado en buscar algunas soluciones para tratar de solventar este problema tanto de los docentes como de nuestros estudiantes y el último punto que también es muy interesante y a nosotros nos impacta de manera importante es la gobernanza o sea ¿con qué eficacia puede uno anticipar reconocer y responder a las condiciones emergentes? ¿sí? como bien saben ustedes el Instituto Politécnico Nacional pertenece a la Administración Pública Federal ¿no? es un órgano desconcentrado de la administración y por ende tenemos que acatar las normas y regirnos con base en todos los lineamientos que expresa por ejemplo el ejercicio del presupuesto no el ejercicio de los recursos entonces créanme que el encontrar las soluciones más adecuadas para contar con la tecnología y las aprobaciones que tiene que dar en este caso tanto la unidad de gobierno digital a través de la estrategia digital nacional o en su defecto la Secretaría de Hacienda y Cierto Público es un trabajo bastante importante ¿no? y también o sea hay que reconocer la situación económica no es la más adecuada entonces tenemos que hacer más eficiente el uso de nuestros recursos el uso de los servicios tecnológicos que brindamos así como del equipamiento con el que cuenta el instituto ahora bien por ejemplo ¿en qué herramientas nos hemos basado nosotros hemos construido los cimientos de nuestra educación en línea? podemos vislumbrarlo en cuatro grandes bloques ¿no? lo que son las herramientas de comunicación en tiempo real todo lo que son los famosos MOCs los sistemas de gestión de aprendizaje y todas aquellas herramientas que están orientadas a la evaluación o supervisión o también conocidas como ASESMEN o herramientas de proctoring ¿no? entonces nosotros contamos con servicios por ejemplo para lo que es la comunicación en tiempo real pues basado en Zoom al menos las unidades académicas cuentan con cierto número de licencias para que puedan ser utilizadas en tareas y funciones tanto académicas como de investigación ¿no? o sea porque también eso es un punto importante el instituto no ha parado o sea todo lo que es la investigación básica y el desarrollo tecnológico que realizan tanto los centros de investigación o todas aquellas áreas que están involucradas en proyectos para la transferencia de conocimiento siguen operando de manera normal por así decirlo con la nueva normalidad a través del uso de estas herramientas particularmente particionando salas en Zoom con licencias para 300 usuarios tratamos de explotar al máximo este tipo de recursos ¿no? nuestra herramienta básica o herramienta institucional que puede ser Microsoft Teams a la cual toda la comunidad politécnica tiene acceso siempre y cuando cuente con su con su correo electrónico institucional logramos ciertas alianzas alianzas estratégicas con con algunos con algunas empresas particularmente el apoyo de Cisco ha sido bastante importante en esta pandemia para el instituto nos donó por un cierto periodo algunas licencias de WebEx para que pudieran ser utilizadas tanto como herramienta de comunicación como también como en la parte de Proctoring ¿no? Skype es una herramienta bastante utilizada Google Meet lo que es Hangouts y bueno como ustedes saben también el uso de WhatsApp para hacer hasta videollamadas con lo que son estas herramientas básicamente se enfocan a todo lo que es la explotación y la interacción con con nuestros estudiantes ¿no? eso es es un punto fundamental y en lo que ha trabajado tanto la dirección de de cómputo y comunicaciones la dirección de sistemas informáticos y por ende el centro nacional de cálculo a su vez con en la parte de MOOCs bueno pues por el virtual tiene ahí un gran experiencia en el desarrollo de estos cursos abiertos masivos en línea utilizando diferentes tipos de herramientas ¿no? de hecho Moodle es una plataforma no le quiero decir institucional pero de amplio uso en el politécnico para todo lo que son las cuestiones de relacionadas con actividades académicas así también como EDX es otra herramienta bastante utilizada con relación a lo que son los Learning Management Systems básicamente trabajamos con Microsoft Teams con lo que es Google Classroom Sakai algunas experiencias en escuelas muy focalizadas que operan por ejemplo centros de investigación con Edmodo o con Blackboard por ejemplo también hemos encontrado que trabajan bastante bien nuestros docentes con los estudiantes con estos LMS y bueno fundamentalmente como herramientas de Proctoring se han utilizado lo que son Google Forms Microsoft Forms ProctorU y desarrollos propios de hecho el instituto llevó a cabo todo lo que son sus exámenes a título de suficiencia a través de una plataforma que fue desarrollada en el Politécnico para que nuestros estudiantes pudieran aplicar a estos exámenes entonces realmente el trabajo que se tiene es bastante importante ya no tenemos realmente horarios en cualquier momento surgen situaciones que hay que tratar de resolver de la manera más expedita y bueno el área que yo tengo a mi cargo pues es un área de vital importancia para la función sustentable del instituto y no solo la función académica sino también la función administrativa por mencionar un ejemplo los consejos técnicos y consultivos escolares se forman básicamente con la participación de la comunidad ¿no? y estos consejos se forman a través de las diferentes unidades académicas y esto se realiza pues de manera presencial los estudiantes de diferentes carreras o que están adscritos a otros algunos departamentos o por especialidad se organizan para nombrar a sus representantes y que formen parte de este consejo ¿no? pues ahora hay que pensar cómo vamos a hacer para que estos consejos técnicos consultivos escolares sean en línea se tenga un sistema de votación electrónica para toda la comunidad entonces como pueden ver la actividad es bastante importante ¿no? y no solo a nivel académico sino también en lo que es la parte de gestión ok con relación a lo que son las estrategias de colaboración y trabajo pues como les comentaba ¿no? hemos logrado hacer la migración de diversos servicios de tecnologías de la información y la comunicación a la nube particularmente cuentas que estaban con un manejo en on-premise ahora tenemos alrededor de 12 mil 500 buzones de correos electrónicos tanto de docentes ya en la nube ¿sí? tienen una serie de características muy muy especiales y también de herramientas a las cuales pueden tener acceso ¿no? ahora lo importante es hacer que nuestra comunidad utilice realmente estas herramientas ¿no? buscar los medios y los canales de difusión adecuados para permear en toda la comunidad y estas cuentas no únicamente se migran las de los docentes sino podemos decir la de todos los empleados del instituto ¿no? con relación a las cuentas de alumnos tenemos alrededor de 400 4.594 buzones de correo electrónico estos buzones también se encuentran en la nube y pueden acceder a todas las herramientas que se conocen bajo la el paquete de IES de Microsoft y particularmente con Office 365 ¿no? tienen un acceso directo al mismo por otra parte también hemos nos hemos dado a la tarea de habilitar algunos servicios de software que son de mucho uso de uso continuo en el instituto ¿no? hasta pueden ser herramientas que forman parte de de la vida académica cotidiana particularmente en lo que son las áreas de ingeniería y en las áreas de ciencias biológicas por ejemplo ¿no? de medicina el uso de MATLAB por ejemplo tenemos un servicio campus en donde toda aquella persona o miembro de la comunidad politécnica que se encuentre dentro de nuestro directorio activo puede descargar la aplicación y hacer uso de estas herramientas para explotarlas ¿no? o sea particularmente para diferentes tipos de análisis ¿no? y bueno es una herramienta muy completa que puede servir para hacer analítica de datos puede servir para hacer procesamiento de datos espaciales para hacer procesamiento por ejemplo o modelos de aprendizaje basados en machine learning en fin una cantidad de productos que trae que están a disposición de la comunidad politécnica ¿no? a su vez también Autodesk así como todo lo que son las herramientas de ofimática que ofrece el paquete de Office 365 de igual manera tenemos acceso a diversas librerías electrónicas y suscripciones de revistas ¿no? en donde la comunidad directamente desde su hogar puede hacer la descarga de artículos científicos o de libros para su uso ¿no? para su uso personal para su uso académico para uso de investigación pueden acceder directamente a ello desde sus hogares ¿no? y esto es muy importante porque anteriormente tendrían que estar dentro de la red de cómputo y telecomunicaciones institucional del Politécnico para poder llevar a cabo esta descarga ahora no precisamente o sea con los servicios de un directorio activo y de cuenta de correo electrónico institucional pueden acceder a todos estos servicios bien con relación a lo que son estrategias que están enfocadas a la capacitación de docentes y de administrativos nos hemos dado a la tarea de realizar varios diplomados diplomados orientados por ejemplo a la explotación y uso de herramientas tecnológicas de hecho ahorita tenemos un curso que dura cuatro semanas lo estamos transmitiendo en línea por ahí pueden ustedes consultar los programas se ha hecho una difusión bastante importante del mismo y tenemos registrados alrededor de 12.186 participantes ¿no? en la comunidad creemos que hemos avanzado en este sentido y ahora lo importante es aprovechar estos recursos ¿no? a su vez también hemos trabajado con Cisco y tenemos pues hay un convenio interesante ¿no? en donde el instituto puede ofertar cursos que están registrados dentro de la plataforma de Cisco Networking Academy al momento tenemos alrededor de 5.700 participantes en los cursos que pueden ustedes observar ahí ¿no? lo que es Linux básico Internet de las cosas introducción a la ciberseguridad introducción a la programación con Python emprendimiento entre otros ¿no? entonces estamos buscando las mejores condiciones y opciones para pues para mantener a nuestra comunidad bastante ocupada ¿no? y con las herramientas necesarias para que puedan explotar y hacer uso de estos servicios en aras de mejorar su calidad educativa y aquí por ejemplo pues me gustaría nada más presentarles ya para para finalizar dos gráficas interesantes que generó la dirección de educación virtual particularmente con relación al uso de las herramientas en el nivel superior en el nivel medio superior por ejemplo y ahí ustedes pueden observar por unidad académica en ese nivel como como estuvieron más o menos utilizando sus recursos ¿no? o sea por ejemplo lo que es la parte de recursos didácticos digitales integrados en repositorios lo que es el uso de otro medio de contacto o herramienta el uso de medios de contacto por redes sociales el uso de sistemas de mensajería instantánea algún tipo de sistema de videoconferencia para para entablar algún tipo de colaboración el uso del correo electrónico y fundamentalmente del MS ¿no? entonces esos son los los datos que el instituto ha generado y esto únicamente para lo que fue la parte del confinamiento ¿no? para dar término al semestre 2020 2021 y por este lado bueno pues tenemos lo que son las gráficas que están relacionadas con el nivel superior ¿sí? de mi parte es cuanto y agradezco mucho la invitación al contrario doctor de verdad que impresionante es muy impresionante evidentemente corresponde al tamaño de la institución a la importancia de la institución el tipo de acciones que se están realizando definitivamente desde la parte académica docente y esta parte de infraestructura que bueno a mí me llega mucho y todo lo que es implica generar esas colaboraciones internamente generar esas sinergias de trabajo tratar de acarrear o no acarrear de obtener esos recursos ponerlos a disposición de verdad es un esfuerzo impresionante y sí definitivamente creo que ya no hay horarios y en el caso de una institución tan grande y tan importante como el Politécnico pues es un mundo no, no es un mundo es un universo por supuesto y créanme que no únicamente es dotar de estas herramientas o sea el instituto puede presumir que no tiene ningún tipo de contrato administrado es decir por terceros nosotros administramos nuestra propia infraestructura administrar administramos nuestro centro de datos administramos nuestra red de cómpus y comunicaciones o sea tenemos enlaces toda la república ¿no? a través de servicios MPLS que pueden acceder a todos los servicios tecnológicos a la red institucional como tal ¿no? entonces realmente es un trabajo bastante importante el que ha desarrollado el instituto y venir a presentarles un poquito de lo que hacemos ¿no? si no pero es impresionante el tamaño del instituto y evidentemente ustedes quienes lo conforman las personas que le dan ese gran ese gran este aporte definitivamente no pues más que encantados este como el tiempo vuela tenemos que ir con nuestros este participantes asistentes para todas las preguntas que quisieran tener ya vi que ahorita están preguntando alcancé a ver un globo de información que decía que si va a estar disponible la grabación claro que sí claro que sí este freilán si tenemos este alguna pregunta ya sea en vivo o en el chat por favor no no dejen que se nos vayan que no se nos escapen es una gran oportunidad tenerlos aquí sí igual felicitaciones a nuestros tres expositores creo que fue muy 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 buena la la presentación para empezar a visualizar ¿no? que se está haciendo en el instituto politécnico nacional excelente y si tenemos Ana Lidia Franzoni que quiere tomar la palabra entonces le voy a abrir el micrófono Lidia por favor hola muy buenas tardes muchísimas gracias por la presentación la verdad es que aprendemos siempre muchísimo y yo quisiera nada más preguntarles cómo se aseguran porque son muchísimos estudiantes de si van a empezar en línea que todos tengan la misma oportunidad no es la pregunta yo creo que de siempre ahorita de que tengan la misma oportunidad ¿no? porque yo imagino y la educación privada es diferente a la pública por supuesto y no todos tenemos las mismas condiciones por supuesto y por eso creo que ustedes están haciendo una labor impresionante pero si en las privadas pasa que tenemos gente que no tiene internet y no tiene equipo si lo hemos tenido que solventar de alguna manera ¿cómo es ustedes que está o cómo es o qué es lo que van a hacer para prever este tipo de situaciones con sus estudiantes sobre todo porque ahorita en todos los paneles la deserción a la escuela independientemente si es privada o pública ha sido muy grande ¿no? precisamente por no tener este acercamiento a las herramientas necesarias muchas gracias y muchas felicidades y muchas gracias por compartir su experiencia si gustan puedo compartir un poco del conocimiento que tengo sobre ese tema y si mis compañeros me secundan por favor adelante doctor por favor realmente es algo bastante complicado pero a la vez es un reto y como comentaba en mi intervención nuestro director general ha hecho diferentes tipos de esfuerzos e iniciativas para tratar de encontrar esos focos o esos estudiantes y también docentes que no cuentan con las herramientas para poder impartir sus clases en línea o alinearse a este modelo que nosotros estamos planteando entonces por ahí a través del apoyo de Fundación Politécnico y a su vez con el apoyo del director general pues se han establecido algunas convocatorias ¿no? en donde el instituto va a dotar de laptop a nuestros alumnos un número importante de laptops con base en ciertos estudios de socioeconómicos con información que tienen derivada de la dirección de administración escolar y fundamentalmente también de la secretaría académica de aquellos alumnos que no no pudieron asistir a estos cursos en línea ¿no? precisamente por eso se hizo el programa que comentó Chadwick Carreto ¿no? el programa de cursos remediales o de de recuperación de estudiantes ¿no? precisamente esa es una de las estrategias ¿no? o sea dotarles de equipo de cómputo y a su vez pues con lo que tenemos en casa o sea realmente los equipos de cómputo que están en los laboratorios tanto computadoras de escritorio como personales pues las estamos estamos dando las facilidades para el préstamo ¿no? o sea llenando algunos vales para que el equipo pueda regresar en algún momento a la institución pero pero ahorita de momento es brindarles la oportunidad a los estudiantes de contar con con algún equipo ¿no? pero no únicamente un equipo o sea también la parte de conectividad es importante como bien comentaron pues somos una una institución pública ¿no? entonces tenemos estudiantes que realmente sus carencias son son importantes ¿no? entonces no podrían estar pensando en en estudiar bajo estas condiciones y la deserción puede puede incrementarse en algún momento ¿no? entonces derivado de ello pues si no pueden pagar por ejemplo tan solo un servicio de internet en sus casas es bastante complicado entonces yo traigo ahí la la labor de de encontrar algunas colaboraciones a través de la fundación Carlos Slim para que nos apoyen o apoyen básicamente a a estos chicos con con algunos contratos de internet que que se pague no sé tal vez 50 pesos al mes y que el instituto pueda proveer algún alguna ayuda por ahí entonces estamos buscando estrategias y algunas iniciativas de índole social para para tratar de permear en en nuestra sociedad ¿no? en nuestra comunidad politécnica entonces al menos es lo que yo yo puedo comentar al respecto y si tenemos identificados a través de la secretaría académica un cierto número de estudiantes y de profesores que que han sufrido con con el uso de la tecnología o por la carencia de la misma ¿no? Muchísimas gracias y creo que ese esfuerzo puede hacer la diferencia y qué buena iniciativa de que tomaran todo el material que tienen en casa para también pues darlo a los estudiantes muchísimas felicidades muchísimas gracias doctora franzón y yo quisiera complementar también una de las estrategias que se siguió desde un principio en el programa de continuidad académica fue que los contenidos siempre estuvieran disponibles en un sistema centralizado que fuera de fácil acceso por cualquier tipo de medio inclusive un medio móvil esto para facilitar que cualquier alumno desde un celular o un dispositivo de no ni siquiera medias prestaciones sino hasta bajas prestaciones pudiera descargar su información poder tener ahí sus contenidos tener la comunicación que cuando se pudiera conectar sabemos que a veces hasta en las plazas públicas o en los lugares donde hay internet público van los chicos a conectarse pudieran hacerlo pudieran descargarlo pudieran trabajarlo y con esto también apoyar a los que tuvieran ese tipo de carencias esto si lo pudimos medir también nos ayudó porque si muchos alumnos pudieron trabajar y los que no pudieron por eso se creó también este proceso o este periodo de recuperación académica para que ahí se les diera esa opción se pensaba incluso que fue un periodo que pudiera ser híbrido pero desgraciadamente el semáforo no lo permitió y las condiciones no se pudieron dar para poder tener este aspecto así mismo también sobre todo en educación media superior se trabajó con un proceso para que todas las prácticas y todo lo que fuera información de bachillerato se pudiera compartir en cuadernillos y en prácticas rápidas que pudieran llegar a los alumnos y que también pudieran trabajar con ellas para avanzar en sus temas de trabajo académico entonces si se ha buscado muchas de las aristas sabemos que es la principal pregunta ¿no? cómo se llega a todos nuestros alumnos de esa manera y pues la respuesta ha sido implementando todo lo que tenemos al alcance ¿no? todo lo que se puede implementar lo hemos tratado de hacer muchas gracias doctora qué gusto saludarla igualmente un aplauso de verdad están haciendo un trabajo excepcional muchísimas felicidades gracias excelente alguna otra pregunta creo que si las hay si tenemos una también que quiere tomar la palabra Gerardo Guzmán entonces abro el micrófono Gerardo adelante perfecto muchísimas gracias este doctor Charlin muchísimas gracias este José Luis la verdad es que información sumamente interesante estoy a cargo de la división económica administrativa se cortó el audio a esos problemas nos referimos ahora con con la nueva normalidad sí 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 Gerardo se cortó el audio sí voy a reactivar sí por favor no creo que más bien se desconectó sí nuestra primera participación del ITAM y bueno este tecnológica la universidad de Freiland bueno si les parece pasamos entonces a otra pregunta por favor de hecho tenemos tenemos varias bastante interesantes primero y creo que hay tres que se hirlan perfectamente y son de Adolfo Acosta y nos pregunta ¿hay alguna diferencia significativa en los aprendizajes de manera virtual y presencial? complementaría con la diferencia que hay entre la enseñanza virtual o sea realmente es significativa la diferencia del aprendizaje de manera virtual y presencial Rosalía ¿quieres comentar algo o yo comento? con todo gusto Chad muchísimas gracias bueno la educación virtual tiene muchos privilegios yo creo que el que entra a educación virtual lo tiene que trabajar ahora mucho más que irse a sentar a oír a un maestro y a veces realmente en la educación virtual el joven el alumno tiene que desarrollar una gran cantidad de temas de conceptos para poder llegar a conceptualizar lo que le están dando yo creo que lo único desde mi punto de vista muy particular es este esta interacción que necesitamos los humanos personalmente ¿no? me parece que la educación virtual es bastante buena pero que nos falta esta convivencia de que tenemos día a día y bueno si a los adultos nos hace falta imagínense a nuestros niños y a nuestros jóvenes en donde yo he podido tener la oportunidad de hablar con jóvenes de primarias y secundarias lo primero que te dicen pues sí sí se tiende y se aprende uno pero no me gusta yo necesito estar con mis compañeros pero de que es buena la educación virtual a mí no me queda ninguna duda al respecto gracias al contrario al contrario maestra sí yo complejo esa respuesta comentando que para la educación en línea a distancia o virtual lo que se requiere es cambiarnos un poco el chip cambiar un poco la manera en que trabajamos con la generación de nuestro propio conocimiento se requiere otras otras capacidades y el desarrollo también de ciertas habilidades tal como el compromiso como es una educación muchísimo más autogestiva se tiene que tener se debe tener un gran compromiso para poder cumplir con las tareas cumplir con las actividades para poder concentrarse y desarrollar los temas para poder investigar se requieren ya perfiles y se van desarrollando esas competencias en el sentido de generar nuevos perfiles en nuestros alumnos y nuevas habilidades que les permitan ser más concentrados empezar a trabajar de una manera más autodidacta y también tener las capacidades de análisis y de autogestión que van dando un cambio hacia el cómo trabajan sus materiales sus materias y la interacción incluso con sus compañeros y con sus docentes aquí el ámbito y el aspecto es que la comunicación también cambia y la forma en que se trabaja la educación cambia a la manera en que empecemos a trabajar con una comunicación diferente y entender que aquí se requiere un compromiso mayor con un desarrollo de habilidades también mayor entonces yo creo que este tiempo nos ha ayudado a empezar a entender qué es lo que necesitamos para entender la educación virtual y cómo empezamos también a comprender que se requieren otras habilidades que necesitamos desarrollar muchas gracias Escuanto definitivo o sea el trabajo en línea es brutal y requiere de mucho más tiempo y mayores habilidades a una clase presencial en verdad tener 110 estudiantes por ejemplo de tres grupos o grupos de 40 alumnos es muy demandante en la modalidad si es demandante en la modalidad presencial en línea es brutal y las actividades que hay que tratar de desarrollar con esas habilidades no se hacen o no se desarrollan de la noche a la mañana es todo un proceso metodológico de enseñanza aprendizaje Sí por supuesto una evolución que estamos presenciando y que definitivamente se convierte en un reto de otro reto y de otro reto y nunca termina pero muy interesante ¿alguna otra pregunta Froylan? Sí tratar de todas las hay bastantes preguntas mire a ver comenta Flor Marina Bermúdez quisiera saber si han tenido financiamientos extraordinarios para atender todas las necesidades derivadas de la pandemia y si es así ¿de qué fuentes de financiamiento externo han podido tener acceso? Bueno eso lo puedo responder yo no hemos tenido ningún ninguna fuente de financiamiento externo o sea con relación a todo lo que son los servicios de TIC ni uno solo o sea con el mismo presupuesto que tiene el instituto hemos podido encauzarlo de una manera correcta una buena administración transparencia y ejercicio eficiente del recurso del presupuesto que el gobierno federal le otorga al instituto pero algo adicional absolutamente nada ni tampoco hemos pagado por nada adicional hemos encontrado colaboraciones pero eso no ha involucrado recurso económico de por medio complementando lo que dijo el doctor Torres efectivamente también desde la parte académica se ha implementado todo lo que se ha hecho hasta este momento con los mismos recursos institucionales ahora sí que se ha hecho lo que se ha podido con lo que se tiene entonces si estamos mejorando muchas de las cosas si estamos implementando muchos nuevos procesos pero siempre con el concepto de la austeridad republicana y trabajando con los recursos con los que cuenta el mismo instituto politécnico nacional que también basta decir son amplios o sea tenemos recursos en nuestro propio personal en nuestra propia en nuestros propios docentes recursos muy valiosos y aquí lo que más se ha invertido es definitivamente en la innovación y en todas las grandes ideas que han tenido toda nuestra comunidad politécnica excelente definitivamente con un encauzamiento y optimización del mismo si me permites José Luis por favor por favor nosotros no hemos recibido ni una plaza de más ni 10 pesos de más lo que pasa es que hemos hecho un gran esfuerzo pero no nada más nosotros todo el personal del instituto los profesores para dar clase realmente han hecho un gran esfuerzo y gracias a ello hemos avanzado como hemos avanzado gracias ay al contrario maestra es un gustazo este alguna otra pregunta porque ya no sé se va a hacer lo de los 120 minutos en serio y me van a más sí la verdad hay una participación muy fuerte de nuestros participantes pero creo que esta es una pregunta interesante y podría sortear algunas más de del resto y la pregunta Alejandro de Fuentes dice ¿qué efectos obstáculos han tenido que sortear? es decir ¿cuál ha sido su experiencia y áreas de oportunidad? bueno ahí el área de oportunidad continúa y nuestro mayor reto en este momento es la implementación de lo que son los cursos bueno sí de los cursos prácticos las unidades de aprendizaje que involucran la parte práctica o sea laboratorios simulaciones el uso tal vez de tecnologías fundamentadas en realidad virtual o realidad aumentada para para ofertar a nuestros estudiantes esta experiencia en lo que es la parte práctica ¿no? hemos analizado algunas herramientas por ejemplo hay algo que se conoce como Cloud Labs son herramientas interesantes para para hacer simulación hay otras herramientas de Keytrain se llama la empresa si ofrece algunos recursos digitales y algunas herramientas por ejemplo para hacer prácticas de química física entre otros entre otras pero realmente el área de oportunidad y el reto del instituto en este momento se enfoca considero en lo que es la parte práctica lo que es cambiar el chip todavía de algunos docentes que se involucren más en lo que es la educación en línea y hay cierta resiliencia ahí todavía pero estamos trabajando en ello y no queremos que nos digan no es que yo no doy una clase en línea porque no me he capacitado estamos dando todas las herramientas que están al alcance de nuestras manos para para apoyarlos en ese sentido ¿no? a su vez también el tercer componente que veo que es un reto y es lo que ya comenté creo que en la primera intervención en esta sesión de preguntas es la parte de los equipos de cómputo ¿no? o sea las herramientas que requieren tanto los docentes y los alumnos que no cuenten con ellas esas estrategias creo que fundamentalmente esas son las áreas de oportunidad y los retos más importantes a los que el instituto se está enfrentando y estamos buscando créanme soluciones ¿no? no únicamente estamos preocupados sino también ocupados en cómo solventarlo muchísimas gracias doctor roilán ¿qué te parece la última o penúltima? ¿no? muy unificarlas para tener como las dos perspectivas una es de Gerardo Guzmán que nos pregunta ¿cómo hicieron para lograr que los profesores se adaptaran rápidamente a este cambio tecnológico? y por otro lado de Imelda Gutiérrez que nos pregunta ¿qué utilizaron para motivar a los estudiantes para las aulas virtuales? sí ¿quieren que intervenga o me complementan o como quieran? adelante adelante Chadwick sí o Rosalía ¿quieres participar? por favor adelante adelante los tres tienen tanto que decir de verdad no adelante Chadwick no tengo problema adelante muy bien muchas gracias bueno en la parte voy a tomar la última la última pregunta ¿cómo motivamos a nuestros alumnos a participar en las plataformas y en las aulas virtuales? pues básicamente yo creo que no fue una motivación más bien fue una necesidad y la necesidad fue la madre de todo lo que generó ahora hay que tomar en cuenta algo bien importante y un fenómeno que surgió y que fue de vital importancia en el instituto los alumnos fueron los que se movieron mucho para pedir y para ir solicitando y cumpliendo con sus clases eso fue una cuestión muy muy interesante que surgió y un fenómeno que se dio en el instituto que también estuvimos revisando pero los alumnos fueron el mayor motor de impulso que tuvimos para implantar muchas de las políticas y de los mecanismos de trabajo que se desarrollaron en este periodo los alumnos fueron los que impulsaron a los a los docentes las grandes resistencias que tenían a veces los docentes las tuvieron que vencer por alumnos nativos digitales en muchos casos que ya estaban empezando a solicitar el cómo iban a trabajar el que se querían integrar en espacios de trabajo y colaboración y que necesitaban espacios más fuertes en el cual pudieran estar interconectados entonces a raíz de esto y también con la iniciativa que se tomó en el plan de continuidad académica se abrió el abanico para que los docentes pudieran abrir las aulas virtuales o los espacios virtuales que necesitaran en las herramientas que necesitaran o en las que más se acomodaran de acuerdo a sus necesidades a sus programas de estudio o a las características de sus cátedras buscando respetar la libertad de cátedra que tenían o que tienen nuestros docentes y con esto los alumnos fueron los que más movieron a nuestros docentes a que vencieran esa resistencia a que se integraran y a que empezaran a adoptar las tecnologías porque fueron los motores vuelvo a repetir de este cambio entonces en el instituto creo que la motivación no fue hacia los alumnos fueron los alumnos hacia el instituto yo quiero comentar eso porque fue un fenómeno bastante curioso pero que movió muchas cosas que tenemos tenemos una comunidad estudiantil de veras de primer nivel que hacen todo para educarse de la mejor manera saben lo que significa ponerse la playera del instituto politécnico nacional pero no solamente se ponen la playera la sudan trabajan por ella la quieren y aman ese sello y ese lema de poner la técnica al servicio de la patria excelente Chadwick excelente sin embargo Chadwick si me permiten también creo que los maestros dieron una respuesta muy buena muchos de ellos sin saber cómo hacerlo utilizar un correo electrónico el whats en lo que buscaban algunos tutoriales para poder usar las tecnologías pero yo considero también que la actitud de los maestros y el esfuerzo que hicieron fue muy bueno para lograr estos éxitos desde luego que los alumnos como dice Chadwick fueron los que demandaron esto pero había hasta la cuestión de que si el maestro no podía decir no puedo y que entre otro en lugar mío y la mayor parte de los maestros dieron muy buen resultado sí también le tendríamos que dar honor a ellos por supuesto por supuesto realmente somos afortunados porque si me permiten el término nuestra comunidad docente es muy dócil y participativa entonces aunque tenemos profesores de edad bastante avanzada por ejemplo y que no están muy acostumbrados con con el uso de este tipo de tecnologías buscaron la manera de solventar esas deficiencias tecnológicas por así llamarlo ¿no? se acercaron tanto a la dirección de educación virtual o se acercaron al centro nacional de cálculo para preguntarnos oye ¿cómo puedo hacer esto? o necesito que nos capaciten ah bueno a partir de ahí nosotros elaboramos ciertas estrategias para para capacitarlos muy puntualmente en herramientas que que necesitaban ¿no? o sea el esfuerzo sí fue sobrehumano de nuestros docentes por tratar de brindar esa educación y sobre todo de calidad que demandan los los estudiantes créanme que que nuestros estudiantes son bastante bastante especiales en el sentido de que y con todo con todo con toda responsabilidad tienen o demandan una una educación de calidad ¿no? entonces nosotros tenemos que que servir y dotar de esas herramientas a nuestros docentes es un trabajo complicado y también hacer cambiar ese chip realmente el trabajo de motivación que que hicieron diferentes áreas pues en en cada académica fortaleció mucho que que el trabajo fuera menos complicado excelente muchísimas gracias de verdad que que grato webinar estamos teniendo que grato y que emocionante nuevamente poder saber de estos lo comentamos aquí está presente la doctora Marina Vicario también del Instituto Politécnico Nacional coordinadora de nuestro grupo de gestión de tecnología educativa Relate Cudi y hemos hablado de estos actos heroicos tras bambalinas pero son actos heroicos también y que no se ven y de una u otra manera han dado continuidad de una manera súper responsable y con con el recurso mínimo necesario tal vez u optimizándolo finalmente creo que es de aplaudir este yo creo que vamos a ir cerrando nos podríamos seguir y si se cumple lo de los 120 minutos o más pero por respeto a los tiempos también de ustedes vamos a ir ya cerrando le voy a pasar la palabra a la doctora Marina Vicario ella es del Politécnico también de allá de Upixa y finalmente ella es la líder de este grupo de gestión de tecnología educativa y de Red Latte en ambas comunidades pues Marina te cedemos el micrófono con los colegas Politécnicos también sí muchísimas gracias me disculpan todos que no estoy con el video estoy en el celular y traigo un problemita ahí en mi ojo izquierdo pero estoy con mis colores guinde y blanco y mi bandera casi institucional ondeándose porque la verdad es que además de que amo esta casa de estudios que conocí desde que era una niña porque mi padre fue Politécnico pues me ha tocado estar contribuyendo también y viendo sobre todo este quehacer de cerca de nosotros como Politécnicos desde hace pues como tres décadas fácilmente y yo al escuchar a mis compañeros que aplaudo mucho todo su esfuerzo y hasta sacrificio porque sé que esto les ha costado mucho sacrificio personal y familiar etcétera y hasta en algunos momentos como nos ha pasado verdad este José Luis estos precios de salud de todo tipo además de aplaudirles pues decirles a los que nos escuchan que justo estas casas de estudio tan grandes de carácter público con un compromiso social como el nuestro han podido salir adelante porque tenemos toda una tradición de cómputo educativo de informática educativa de tecnología aplicada a la educación no de hoy no nada más relacionado con la pandemia traemos muchas horas de vuelo que hemos sumado en toda una historia que nos da este know-how estos componentes tecnológicos listos y que cuando estaba la pregunta sobre bueno y cuánto le han invertido adicional de dónde han sacado este recurso y escuchamos con toda claridad que no solamente no hay un recurso adicional sino como muchas de las instituciones públicas sabemos hemos tenido un recorte bastante significativo en nuestros presupuestos y esto solo es posible además de la voluntad por esta capacidad porque nuestro mayor tesoro en el Instituto Politécnico Nacional pues son nuestros talentos y estos talentos saltan a la luz hay proyectos de desarrollo tecnológico propio y me encanta también pues qué les puedo decir estamos hablando de lo que ahora es la dirección de educación virtual pero que a mí me tocó ver los cimientos de todo esto hace muchos años en lo que fue la coordinación de cómputo académico y luego cómo nació la DINME hoy estamos muy tristes porque la doctora Patricia Camarena Gallardo un todo un pilar en el instituto la primera mujer egresada de la escuela físico-matemáticas pues ha partido de este plano físico y ella recuerdo cómo bordó los primeros manuales de operación y otros colegas que han dejado en alto el nombre Politécnico en otros contextos como el ingeniero Manuel Quintero ¿verdad? uno de los grandes pioneros de la educación a distancia nacional de la ECIME TICOMAN en fin hay un montón de gente el INDICBOS que les puedo decir las IPN16 las primeras computadoras que se tuvieron en el Centro de Investigación en Computación por ejemplo con Guzmán Arenas el proyecto de espacios virtuales de aprendizaje EVA hay toda una historia que por cierto Chadwick ahorita que estaba escuchándolos y perdonarán lo que voy a proponerle a nuestro director de educación virtual que me permita hacer una colección de videos con esta historia de las tecnologías educativas en el instituto porque todavía viven algunos todavía vivimos tenemos la suerte de estar vivos algunos y creo que podemos narrar esta memoria porque como bien dijiste Chadwick pues si no tenemos una historia y si no la tenemos presente en nuestra memoria vamos a cometer estos mismos errores y a mí me congratula saber que muchas de las lecciones las tenemos aprendidas y que están encarnadas con ustedes que puedo decirles del Centro Nacional de Cálculo todo un orgullo nacional que sigue aportándole al país y bueno nuestra dirección de educación superior todos los trabajos que se hacen de todo el compromiso que se tiene también en la parte curricular y en la parte de formación docente no es no es una casualidad que en tan poco tiempo una institución de esta magnitud pueda cerrar filas formular en una pues en un tiempo verdaderamente heroico un plan de continuidad académica y como bien señalan tampoco es casualidad el hecho de que todo alumno politécnico porque creo que más de uno reconocemos siempre todos los días que los que el politécnico en gran medida es lo que es somos lo que somos por cada uno de nuestros estudiantes los estudiantes nos dan ese valor y todos los días lo vemos porque nos exigen muchísimo y tenemos que estar a su altura y nos acaban ustedes de confirmar que así ha sido que esta mole se mueve pues en mucho por justamente todo el entusiasmo que nuestros jóvenes politécnicos le ponen a los retos como el reto de la pandemia que además nos lleva también escenarios de compromiso social en fin entonces pues yo creo que aquí hay una serie de lecciones aprendidas están escuchando los que siguen este esta nueva edición este le llamamos nosotros esta segunda temporada de este seminario verdad este José Luis y nos encanta desde que lo retomamos nos encanta escuchar las universidades compartir todas las experiencias porque no es lo mismo cuando cuando vemos estamos inmersos en esta especie de ceguera de taller desde dentro los problemas de repente no nos detenemos siquiera a pensar si lo hemos hecho bien muy bien o menos bien y creemos que somos a veces los únicos que estamos en este en este valle de dificultades sacando la casta todos los días estos colores guinda y blanco en nuestro caso pero cuando tenemos este espacio que nos brinda la NUYA es este consorcio maravilloso en el cual las universidades pues nos hemos aglutinado estamos articulados y entonces en este espacio y desde este espacio construimos también co-creamos también colaborativamente podemos ver podemos ver en los otros un espejo hacia nosotros mismos y desde nuestra institución de educación superior desde nuestra universidad que a lo mejor está en el otro extremo del país a lo mejor en el norte en el sur o muy cerca de la propia de la propia ciudad de México ahí podemos ver que a lo mejor estamos en la misma dificultad o que a lo mejor encontramos el mismo camino de solución o que uno de los retos que todavía no hemos resuelto el Instituto Politécnico Nacional ya lo resolvió de cierta manera y que además como conozco a mi institución sé que todos estos capitales en cuanto a estas experiencias están dispuestas están disponibles junto con sus componentes tecnológicos para la sociedad y no solo para la sociedad mexicana también para la región porque Anuyestik colabora con MetaRed Internacional y ahí estamos también en un grupo muy importante de tecnología educativa con otros países latinoamericanos y de Europa pues sería mi apunte José Luis Froiland Muchísimas gracias Marina a 111 minutos de que iniciamos a 9 de que se cumpla simplemente además de agradecer quisiera que nuestros brillantes ponentes son muy brillantes mi respeto mi admiración nos dieran una reflexión final cada uno ya sea de la lección aprendida el reto cumplido o el reto por cumplir la perspectiva la perspectiva de manera muy breve si gustan comenzamos en el mismo orden como comenzamos en digo como iniciamos chat with este Rosalía y doctor Miguel Torres en este momento no por favor yo le cedo la palabra a la maestra Rosalía por favor Rosy son chat with bueno yo creo que tenemos la necesidad de seguirnos transformando para poder dar cara y poder resolver todas estas cuestiones es difícil este cambio pero lo hemos hecho creo que con bastante éxito tenemos que tener esta continuidad en nuestra transformación para poder salir adelante y seguir produciendo jóvenes con esa calidad con que siempre se ha dado en el instituto politécnico nacional gracias muchas gracias maestra adelante chat with si muchas gracias yo solamente quiero comentar que en el instituto politécnico nacional tenemos el gran compromiso social de generar la mejor educación tecnológica del país y la mejor educación de calidad eso implica un gran compromiso que creo que hemos tratado de llevarlo a cabo y que estamos también poniéndonos a nivel de las necesidades nacionales de las necesidades también internacionales y de esto que nos está pidiendo la nueva sociedad 4.0 y esta sociedad que se está transformando también a raíz de muchos fenómenos incluyendo esta pandemia y como último hacer un reconocimiento a toda nuestra comunidad politécnica porque si bien lo comentamos ahorita tenemos una comunidad de alumnos muy fuerte también es muy cierto y lo dijo ya Rosalía y lo recalcó el doctor Torres es una comunidad de veras impresionante impresionante en todo sentido que aporta siempre y que siempre está ahí puesta y dispuesta para poner la técnica al servicio de la patria toda la comunidad politécnica de veras es impresionante e impresionable entonces un bueno por toda la comunidad politécnica y ese reconocimiento para todos 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 los que tenemos el gusto de formar parte de ella muchas gracias al contrario a ti chaduid el doctor miguel torres por favor con un broche de oro cerremos este seminario por favor muchas gracias primeramente yo creo que la mayor enseñanza y que me ha dejado pues el trabajo que hemos estado desarrollando primeramente es valorar la vida desafortunadamente muchos compañeros del centro nacional de cálculo tanto de la dirección de cómputo y comunicaciones y de la ahora dirección de sistemas informáticos algunos han estado enfermos y varios de nuestros compañeros han perdido la vida y digo que han perdido la vida y lo quiero comentar porque mientras estamos muchos en confinamiento ellos son los que han ido a hacer algunas actividades a levantar servicios el simple hecho de ir a una unidad académica porque simplemente no tiene conectividad o no tiene red en ese momento se requiere para la actividad sustancial de la misma ha implicado que pues valoremos por ejemplo la capacidad y el empeño de todos estos compañeros afortunadamente hemos salido adelante hemos perdido repito compañeros y discúlpenme si la voz no se me escucha tan clara pero realmente a mí me puede me puede mucho porque son personas con las que he convivido durante al menos dos o tres años que los conozco sé del esfuerzo y el compromiso institucional que han aportado y mi reconocimiento realmente para ellos realmente tenemos mucha área de oportunidad somos pocos pero con mucho entusiasmo y nuestra misión es el día con día tratar de mejorar los servicios tecnológicos del instituto sabemos que tenemos carencias sabemos que de que adolecemos pero siempre créanme que estamos buscando la mejora continua y buscando áreas de oportunidad en donde le brindemos un mejor servicio y que pueda permear directamente la calidad educativa muchas gracias por la invitación al contrario estamos más que agradecidos por su tiempo estamos más que agradecidos por ese profesionalismo ese cariño que ustedes generan en la institución ese amor a la institución a la comunidad politécnica y sabemos que hay mucho de corazón hay mucho mucho y el gusto de hacerlo gracias por compartir por por hacernos más sensibles por entender mejor la la como lo están logrando y mis extensivas felicitaciones a ustedes todos los que estamos aquí agradecer su presencia y definitivamente un vuelo un vuelo por este proyecto transformación digital experiencia del instituto politécnico nacional muchas gracias y que tengan excelente noche muchísimas gracias a ustedes bonita noche buenas noches muchísimas gracias muy buena noche hasta luego muchas gracias buenas noches y agradecidos de verdad infinitamente agradecidos felicidades muchas felicidades un abrazo felicidades igual un abrazo a todos igual hasta luego hasta luego un abrazo Gracias.